El Procurador 30 es una manera mucho más directa que quiere tener el Grupo Parlamentario Socialista de Comunicación con la sociedad. Para facilitar que los ciudadanos de Castilla y León puedan hacer dos cosas fundamentales. Poner en conocimiento del Grupo Socialista deficiencias o mal funcionamiento o, en algunos casos, irregularidades en el funcionamiento de la Junta de Castilla y León. Y también puedan hacer, a través del Grupo Socialista en las Cortes, preguntas directamente a la Junta de Castilla y León, tanto generales, como habéis visto en el vídeo, como específicas en relación a temas concretos que están atascados. Nosotros recogemos la queja, recogemos la pregunta y, en el caso de la queja, que se puede presentar de forma personalizada, con identificación personal o de forma anónima, el Grupo Parlamentario lo va a investigar, va a utilizar, que es la novedad, va a utilizar los resortes, pocos o muchos, que tenemos en la vida parlamentaria, en la tramitación parlamentaria. Vamos a utilizarlo en nombre de ese ciudadano concreto y vamos a hacer en su nombre la pregunta por escrito, la petición por documentación, la pregunta oral en comisión, la pregunta oral en pleno, la pregunta al presidente, lo vamos a hacer en su nombre para tener todos los datos de la realidad de la queja. Y, en su caso, si es posible, evidentemente, intentar solucionarla, intentar que se resuelva el problema concreto de ese ciudadano y, si no es posible, por lo menos, realizar la denuncia pública. Nuestra idea es que esta iniciativa también tenga una proyección institucional y reglamentaria. Vamos a solicitar que también se incorpore esta figura, la figura de la pregunta ciudadana o pregunta de iniciativa ciudadana. No es una novedad, hay algunas otras asambleas legislativas de parlamentos autonómicos, en concreto el Parlamento de Murcia, en el que se incorpora esta posibilidad en el artículo 178 y creemos que es una buena fórmula también de abrir el Parlamento a los ciudadanos y de acercar la actividad legislativa y la actividad, sobre todo, de control a la Junta de Castilla y León, también a los ciudadanos.